¿A usted le gusta mencionarlo? Hay muchos famosos a los que no les gusta, como Ninel Conde, que no le gusta admitir que se puso votos. Ah, bueno, Ninel Conde, pero yo no soy Ninel Conde, soy Lucila Mariscal, y yo soy otra magia. ¿Te trabajo como esta señora? Te trabajo bien, hijo, bien. ¿Ya anda haciendo ahora? Ahora estoy aquí con ustedes. ¿Proyectos? Proyectos, pues mira, tengo, espero que Dios me lo permita, porque siempre primero está él y luego ya nosotros. Porque pienso reponer una obra de teatro, bueno, pensamos, el señor Díaz Cañete y una servidora, que reponer una obra de teatro que se llama Luminaria, que es de Emilio Carvallido, donde yo hago ahí trágica comedia. Entonces, ahí con esa obra yo demuestro qué tan actriz soy, porque la gente la veo llorando y la veo atacada de risa. Entonces, no es que yo lo diga, es que si ustedes van, lo comprueban. Ya, nunca sé, pero qué importante que siga diferente. ¿Qué pasó? Ya me estás matando y todo. Es que muchos actores con gran tradición de conocer se quejan de que no tienen trabajo y que nos cortó y no la voltean a ver, y ustedes la vemos muy alegre y la vemos muy gente. Es que ya me volví loca. No, pues sí, es que mira, así me han llamado, para el dicho y para tal por cual, no, no es cierto, tal para cual, tal para cual, y esto, y tengo pendiente un, esta historia me suena. Tengo pendiente. Sí, hay muchas gracias. Ustedes también se ven muy bien. Tan bonito y este también. Mira, mira, de acá que digo. Ay, qué súper estar. Gracias. Gracias. Gracias.